Buenas noches comenzamos esta edición con información en vivo junto a Juan Ramón Flores porque el Ministro de Defensa, Remy Ferreira, habla de nueve bolivianos que están detenidos en Chile. Adelante, Juan Ramón. Nos encontramos con el Ministro de Defensa, Remy Ferreira, y él nos va a dar detalles del arribo de los nueve bolivianos que han sido detenidos en Chile. Ministro, buenas noches. El Congreso ha evitado justamente que puedan llegar hoy día o mañana a primera hora porque el feriado religioso que ellos acá dan a fiesta de San Pedro, San Pablo, no estoy muy seguro, hace que toda la actividad privada y pública no funcione. Sin embargo, tenemos ya el recurso, tenemos el dinero, y a primera hora mañana se va a hacer el depósito y la constancia judicial y el registro de ese dinero para cumplir uno de los requisitos que faltaba. Los otros requisitos se han venido cumpliendo, ¿no? El análisis sanguíneo, el registro biométrico, todo lo que se exigió en esa injusta sentencia. Entonces, mañana, dependiendo de la celeridad en la que el depósito conte y sea puesto a conocimiento de la juez para que se ordene su traslado luego hasta Colchane, que es el lugar donde van a ser entregados a las autoridades bolivianas. ¿Para qué va a ser el cronograma activo? ¿Para qué va a ser el cronograma activo? ¿Para qué va a ser el cronograma activo? ¿El cronograma que me va a seguir? Estamos, repito, de acuerdo a la velocidad de los trámites, de la rapidez, de lo que pasa el certificado a la juez y la jueza, a las autoridades penitenciarias y policiales, estimamos, o mañana tarde o el miércoles, ¿no? Es decir, no podríamos ahorita llegar a una fecha exacta porque eso está en función de la celeridad de los trámites que se vayan a efectivizar mañana. ¿Con la ciencia de los bolivianos cuál va a ser la actividad que van a seguir? Bueno, va a haber una comisión que los va a ir a recibir. Va a ir, vamos a ir a algunos ministros y se va a hacer luego su traslado a la ciudad de La Paz. Ahí la idea es que se integren oficialmente a sus actividades, luego un descanso, porque como cualquier ser humano tiene derecho a tener con su familia, ¿no? A tener un momento de reposo después de la odisea que han vivido. Y luego el gobierno hará ya el tratamiento que corresponde, ¿no? Los reconocimientos que se tengan que hacer, pero eso es a lo que ya yo no estoy autorizado para afirmar. Gracias, ministro. Ese es el informe. Entre el martes y el miércoles, los nueve bolivianos que estaban detenidos en Chile arribarán a territorio boliviano, compañeros.